Buenas tardes, sean bienvenidos a esta presentación de este trofeo de la vendimia que organiza como cada año el Jerez Deportivo Juego Club y que para nosotros es un honor desde Cayetano del Pino acoger a este club de la ciudad para que sea el catavino más de Cayetano del Pino que otros años, el que elija el vencedor del partido de mañana contra el Central, que es este club sevillano, también nacido de la afición que es Cal que se va a enfrentar en el Jerez Deportivo Juego Club. Agradezco la presencia tanto del presidente del equipo como del delegado de deportes de estar aquí en Cayetano del Pino para presentar este partido que estamos convencidos que va a llenar el estadio municipal de Chapin y que va a ser una fiesta del fútbol popular. Para nosotros, para el ayuntamiento, para la delegación de deporte y para mí como delegado, para mí es un orgullo estar aquí hoy con vosotros para presentar un trofeo realmente vinculado a la ciudad histórico. Es la 34ª edición del trofeo de la vendimia. El Jerez Deportivo Fútbol Club contra el Atlético Central va a hacer un partido mañana sábado a las 8 de la tarde en el estadio municipal de Chapin. Yo creo que es un buen inicio, una buena piedra de toque para entregar mañana estos dos trofeos históricos en la ciudad de Jerez, muy importante vinculado al patrimonio de nuestra ciudad, a la cultura del vino tan importante aquí. Y la verdad que os felicito por escoger esta bodega de Cayetano del Pino, que también es una bodega insignia de toda la vida de aquí de Jerez y que ahora ya está bajo la gestión de Fulgencio Meseguer también, que está dando un auge muy importante. Ya te digo, Sebastián, que para nosotros, para la alcaldesa, para mí es un orgullo que mañana se dispute la 34ª edición del trofeo de la vendimia. Yo creo que todos los aficionados al fútbol vamos a disfrutar mañana en el estadio Chapin. Esperemos que con un poquito de menos calor para que se disfrute enormemente. Y yo creo que un partido de presentación en Chapin para la afición jerezista es lo más importante que nos puede ocurrir a un equipo de fútbol y a una entidad tan importante como la que vosotros representáis. Te vuelvo a decir que mañana estaremos allí con vosotros en el partido. Disfrutaremos enormemente y que estos trofeos se los lleve el equipo que meta más goles, no el que mejor huele, que no el que mejor juegue. Gracias por contar con el Ayuntamiento y conmigo como Delegado de Deporte para esta presentación que es muy importante para nuestra ciudad. Buenas tardes. La verdad que lo primero es agradecer a la bodega de Cayetano del Pino, la presencia de los medios y de los miembros de la corporación municipal, el apoyo que siempre hemos recibido y sentimos de ellos. Y es verdad que presentamos este trofeo de la vendimia en un momento en que nuestra ciudad se está preparando para la vendimia, algo que va implícito en el nombre de nuestro propio trofeo. Ese proceso de recolección del fruto que luego, reposando en estas botas tan magníficas, crearán ese vino que es tan famoso y tan conocido en el mundo entero. Una producción de un vino que en nuestra ciudad significa cultura, una cultura que desde que el Ayuntamiento nos pidió y solicitó el apoyo de cara al nombramiento como Ciudad Europea de la Cultura. Efectivamente, la capitalidad. En el 2031 nuestro club afronta con entusiasmo y con ilusión de llevarlo a cabo. Es verdad que tanto los vinos como el fútbol, el deporte en general, es cultura y nosotros que representamos a una sociedad importante dentro de la sociedad de Jerez, por así decirlo, pues es verdad que nos sentimos orgullosos de formar parte de ese camino que queremos que Jerez recorda hasta que sea nombrada, ojalá, Ciudad Europea de la Cultura en el año 2031. Por eso mañana queremos que el Chapín sea un lugar de encuentro, no solo de nuestros socios que se van a encontrar con esa plantilla que consiguió el ascenso tan importante la temporada pasada, sino también a los nuevos fichados, es momento de conocerlos y empezar otra vez a disfrutar de esta temporada. Y por eso queremos que ese mañana un día de fiesta, un día de encuentro y donde todos los jerecistas podamos lucir nuestra camiseta, nuestras banderas y disfrutar de un partido bonito contra un Atlético Central, que es verdad que como nuevo club es verdad que también puede acarrear y hacernos disfrutar de un partido con jugadores incluso de renombre conocido, incluso en la fila de nuestros jeres deportivos fútbol club. Así que hago un llamamiento a que todos los socios y aficionados del deporte general, de aquellos visitantes que estén por aquí y quieran disfrutar de un espectáculo bonito de deporte, pues se acerquen mañana a Chapín. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en Chapín. Y como ha dicho Sebastián, el fútbol y el vino es cultura, y añadimos también otra palabra, vino es y fútbol es cultura y pasión. Y pasión, efectivamente. Y pasión. Mañana va a ser un día importante, como ha dicho Sebastián, la gente está ávida de ver a los nuevos jugadores, los fichajes, porque todo aficionado lleva dentro de sí un entrenador y todos les gusta opinar. Pero mañana es el día importante para presentarte ahora en esta fecha que ya queda una semana prácticamente para el inicio de la liga. Un inicio de la liga que puede ser expresador después de este ascenso y cambian un poco las condiciones. La segunda red tiene un poco de más exigencia que la tercera red y todos tenemos muchísima ilusión de que el equipo vaya por los buenos derroteros, que las victorias vayan llegando y que disfrutemos todos en Chapín los partidos que podamos verlos. Así que enhorabuena por este trofeo, por esta iniciativa y mañana todos hacemos un llamamiento a los jerezanos y jerezanas para que acudan a Chapín a las 8 de la tarde y disfrutemos. Es cierto que tenemos que agradecer también al Consejo Regulador la aportación y la colaboración que hemos recibido desde el primer momento que llamamos a su puerta. Ellos son los artífices de la creación de estos dos trofeos tan bonitos, tan típicos de nuestra ciudad y agradecer a César Saladaña la disposición que ha tenido en todo momento con nosotros.